¿Qué pasa Miquel? ¿Qué has cambiado? ¿La FDS por algo? Pues sí, pues sí. Quería algo así tipo clásico y aquí lo tienes. ¿Y qué es esto que me traes? Pues mira, esta es una Bristol 500X, la Crossfire. Ajá, vale. Mira cómo suena, ¿eh? No, no, la verdad que se ve... Una moto muy digna esta. ¿Qué tipo de escape trae de serie? Todo en acero inoxidable. Sí, en la caba. ¿Tipo, cómo la llamas tú, megafo? Sí, cola de escape megafo, ¿no? Así como cortita, es que si no el resto de motos te sacan unas colas de escape kilométricas. Y esta se ve, pues no sé, con buena terminación, cortita e incluso deportiva. Sí. Hasta ovalada, aquí. Te la he traído un poquito, como tú eres uno de los mejores o el mejor customizador de motos de España y parte de Europa, pues ¿desde dónde te mandan motos para hacer? Bueno, algunos franceses así, vale. Mejor tampoco, pero bueno, procuramos hacer las cosas bien. Entonces te la he traído para que me des tu opinión. Vale, vale. Una moto de 5.6.000 euros, de 500, a ver qué te parece en su conjunto, ¿no? ¿Qué veo aquí? ¿Una pegatina? ¿Quién la vende? Ah, de los motos aquí. Ah, vale, vale, es verdad. Sí. Ahí en la calle Nueva, junto a Paseo Colón. Y bueno. Bueno, pues te digo observaciones. Por ahora, el sonido es muy bueno. Tendría que probarla para ver componentes, porque me he fijado en las horquillas invertidas, que son de JJJuan, ¿eran? No, los frenos son JJJuan, que son los frenos de mucha calidad. Y luego, la horquilla es regulable, mira. Lleva regulación. Perfecto. ¿Lo ves? Sí, hombre, la verdad que la moto se ve bien. La llave me parece uniformada. Esta era la famosa llave navaja, ¿qué decías? Sí, navaja chicha. Es que tengo yo una pequeñita así que, pa, 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 entra y sale. Y por eso le llamo la navaja chicha. Ajá, pues mola. Bueno, me imagino que el dial... Hombre, cómoda es. Parece gel, incluso, el asiento. Sí, no sé. Es como duro, pero a su vez está bien. Yo ayer fui con mi mujer, estuvimos un par de horas, no sé si me viste en Instagram. Pues algo vi, pero no mucho. Un par de horas con la moto, con mi mujer, y la verdad que muy bien. La verdad que no se me canso el culo, pero bueno. Pues mira, como observaciones, me parece que han hecho un buen trabajo, porque primero tiene chasis tubular, que es lo que se busca en todas las clásicas. Este taponcito, pues no lo han reciclado de ninguna otra marca, sino que parece como cosa propia, y es como de los años 80. Ah, mira, acabas de recibir una moto con ese tapón. Ahí mismo tenemos una CBX 550, y tiene este mismo sistema. Hombre, no es el típico tapón cómodo que se queda aquí puesto, sino que hay que sacarlo, pero vamos, que mientras se echa el gasolina... O sea, que esto sería el sistema que llevaba una moto hace 40 años. Sí, algunas motos, sí, y las buenas. O sea, que voy corriendo y lo grabo, ya verás. Dale, dale. Bueno, pues aquí tenéis una moto que tiene unos 40 años, y el tapón, ese imita, pues eso, a una moto retro. Habrá gente que dice, no, es que no tiene bisagra, es que no sé qué. Bueno, es que es una moto tipo retro. Bueno, aquí ya veis qué motos hacen, ¿eh? Atentos, o sea, hay aquí unos artefactos de mucho cuidado. Y, bueno, las motos ya están entregadas, pero ya lo veis. O sea, una pasada. Son unos artistas. Así que, bueno, he decidido acercar la moto a Hugo para que él me dé su opinión, pues, todo el tema de luces, esto, lo otro. A ver qué le parece. Hay que tener en cuenta... Sí, ya he visto el tapón, es como ese, sí. Como el de la CBX 550, el de la 400, incluso la CBX 1000. Lleva un taponcito de este estilo. Sí, sí, sí. Así que guay. Que me imagino que este es acero inoxidable, no será hierro cromable. Tiene que ser. Sí. La verdad que se nota que es motor nueva. Esto, las clásicas, no hacen. Ya, ya, eso es. El retorno. Sí. Tiene un poquito de holgura de parado a empezar. Habría que tensar el cable. Luego es una moto que va por inyección, motor bicilíndrico. 48 caballos, justo. Perfecto A2, se podría decir. Eso es. Que no hace falta ni limitar, sino que es un modelo limitable, según he leído. Claro. Luego lleva ya todo LED. ¿Cómo esos pilotitos que sueles poner duele las motos? Sí. Fíjate. Estos son los intermitentes originales, ¿verdad? Sí, 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 sí. La moto viene así. Está muy bien, porque si no te plantan unos así originales, lo primero que hace la gente es cambiarlos. Por ejemplo, el warning, pues también tiene. Igual ese es obligatorio ahora, en las motos nuevas. No lo sé. Porque me extraña que lo traiga. Ya. Luego, pues podemos poner luz de posición, que sería esta, que solo se ve la orla. Y bueno, hay un poquito aquí de salitre, de ayer del mar. Sí, sí. La llené de gasolina ayer y fui al lavadero con la pistola, y que cierran a las 7, tú. Y no la pude lavar. Pero bueno, cosas raras, ¿no? Así que... La moto se ve bien. Tendría que probarla, ya te digo, para dar mi función. Pero lo que veo está guay. El escape se ve de calidad, chasis tubular. El depósito lo han hecho como con un asma, ¿verdad? Sí, eso es. Está personalizado con la X de Bristol. Hombre, yo la pegatina la veo demasiado. No sé. Hombre, igual se quieren distinguir en algo y han hecho un poquito como la BMW 1250. Sí, sí. Ese estilo, ¿no? Así que... Este es un amigo que viene ahora. Y lo que estoy viendo aquí, esta terminación de tapa está bastante bien, ¿eh? Ah, claro. Lo han dejado el típico hueco. Fíjate, con la rejilla interna. Claro. Nosotros cuando hacemos motos tapas artesanales, las hacemos igual. Bueno, no igual, porque esto es plástico, pero en chapa. Y luego procuramos hacer esto porque al final es un... Como rematas mejor la pieza con una rejilla. Sí, porque siempre queda este hueco aquí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando ponéis su chasis y quitéis el carenado original y todo eso, siempre queda... Típico hueco nube y como algunos perciben en vacío y cuando se rellena, pues suelemos hacer esto nosotros. Sí, sí, sí. El asiento y eso, el tapizado y el antideslizante, eso bien. Con lo que te digo, parece gel, se recupera bien, cómodo, un poco largo, porque siempre nosotros decimos que con esto sería suficiente. Partimos del centro de la rueda para arriba y aquí se podría cortar porque en este espacio ya estarían... Sí, igual el depósito un poquito más corto y lo que pasa es que le quitaríamos autonomía. Pero bueno, aún y todo, fíjate lo que sobresale. Luego hay otro modelo que sí que es por detrás como más chatita y lleva la matrícula por un lado. Esta es la X, la que no es X. Eso es. Esta es la que no es X. Vale. La Bristol 500 Crossfite X es esta, perdona. Y la otra es la que es la normal. Sí, sí, sí. Hombre, y llantas de radios, que siempre es un toque clásico. Eso es. No las hacen de aleación, así. Eso al final se transmite en dinerito, porque es mucho más fácil hacer una llanta de aleación de estas de fundición que ponerte aquí con los radios y... Sí. Eso es. Bueno. Un activador. Como sabes, es una marca austríaca, pero que las fabrican en China. Sí, bueno. Y bueno, el motor, dicen que es el derivado de la Honda CB500. Y bueno, pues eso, derivado. Imagina que estará copiado. Sí, pero si a su fin todo. Yo creo que las patentes de los motores, igual, son para 10 años y luego, pues igual se copian o no lo sé. Sí, que se aprovecharán, ¿no? Sí. Estás fijándome, el cuadro este sí es como el de las XSR de Yamaha también. Sí. Igual. Las Usbarna nuevas también tienen este cuadro con todos los testigos aquí alrededor. Sí, tú de estas has hecho tres ya con este... Tenemos dos XSRs de Yamaha Yardville y una tercera que nos trajeron la semana pasada junto con la CBX que has enseñado. Ah, sí. Si quieres, luego las vemos. Sí, por compararlo, vamos allá. El cuadro es que es el mismo. Ya. Queda muy bien, ¿eh? Yo no lo cambiaría. Sí, sí, está muy bien. Algo que... Luego el manillar es bastante ancho, ¿no? Sí. ¿Qué te parece a ti? Bueno, más de lo normal o qué? Cómodo. Es cómodo, ¿no? Por un poco menos también te apañas. Ya. Yo creo que está en el límite y si no le he pegado un cortecillo lateral. Yo sí, para cambiar, tú para ponerla un poco más a tu gusto, ¿qué harías a esta moto? No sé. Pues lo que me parece un poco raro son los retrovisores en esta forma. Ya, pero el otro día me vino bien porque llevé una bolsa de aquí colgada. Me vino muy bien, la verdad. No llevaba mochila ni llevaba nada y recogí un paquete a una dentista y lo llevé colgado de aquí. Se ve que lo han estudiado todo y les gustan las formas angulosas para el depósito, para el retrovisor, el de la fila de tu depósito es redondito. Ya. Pero bueno. Esto es un poquito así, pues sí, imitando estas formas. Yo esto los veo grandes. Ya, vale. Que ahí que se los cambiaría, pero lo demás, puños están pues bien. Luego se ve que está todo pintado en negro y así nos evitamos también problemas de corrosión del cromo que enseguida se pone feo, que ya los cromos de ahora no son como los de antes. Luego habría que ver la tornillería, que envejecido tendrá con el tiempo, pero bueno, no es lo mismo un tornillo zincado que uno de acero inoxidable, que esas cosas. Así que, pues eso. Bueno, así que esta es una moto sin tirador de aire ni gripo de reserva. Nada. Esto se me hace rara. Pip, pam. Poner la llave, arrancar y andar. Luego tiene manetas regulables también. Puedes regular. Son detalles que algunas motos modernas no traen eso, ¿eh? Seguro. Hay muchas que no traen, pero bueno. Mira, tenemos que enseñar el cuadro para que vean de la XSR. Ah, venga, vamos. Fíjate, ¿eh? Cómo tienes aquí el Z3, tú. Sí, New. New, New. Este sí que está nuevo. Casi a estrenar está. Vaya joya que encontró aquí. La que ya habías enseñado, ¿no? Sí. Este mismo. Eso es. Y el de la CX400, que también lo lleva. Eso es. Guau, está la number one. Number one. Y aquí una RC30 réplica que ya están terminando. La 1300. Este es el cuadro que tú dices, ¿no? Yo creo que tiene hasta el mismo diámetro. Sí. Lo que pasa es que aquel lleva solo un botoncito y lo lleva en un lateral. Ajá. Sí, pero bueno, me imagino que... ¿Qué pasa, guapa? Instalando una horquilla invertida, ¿no? Eso es. En la CX. Digo, el... El... Ah, sí. Mirad, mirad. Trabajo fino, trabajo fino. Horquillón, ¿eh? Pues igual. Este tiene más de 40, ¿eh? Claro. Madre mía. Madre mía. Este tren delantero es de una Moto Gucci. Mi, Tien, V11, el que se llama. Jesús. Pues... Está muy bien. Claro, la competencia de las Bristons son este estilo de motos, claro. Que al final, que estas valen 7.000 y pico euros. Sí. Vienen como predispuestas para su customización. Esa ya viene con intermitentes pequeñitos. Por ejemplo, este chico se los ha cambiado. Claro. Manillar alto. Y aún y todos son más grandes, ¿eh? Que los de la Bristons. Sí, sí. ¿Y este chico qué le quiere hacer? Porque es bastante nueva esta moto. Pues lo que ha hecho ha sido un escape. Se hace entrar en la parte delantera con un faro, etc. Los retrocesores de Rizorma. Mediatas regulables. Y nuestro trabajo va a ser principalmente este área. Subchasis. Un día, un día, un día. Por aquí tienes alguna. La Yamaha blanca la tienes, ¿no? Y la otra, las dos. Las tienes, ¿no? Sí, la de las dos. Muy bien. Y como te digo, hasta hemos dejado los velocímetros originales porque si los consideramos prácticos, sigo bonitos. Sí, la verdad que sí. Eso es. Este es el mismo que ese. ¿Y la otra dónde está? Sí, eso. Ah, aquí está, aquí está. Es que tiene un cubre velocímetro. Sí, es ese velocímetro, pero lo habéis puesto uno, un cubre esto de época, ¿no? De los años 70, 80. Muy bien. Bueno, aquí sí que habéis cambiado todo. Incluso freno con el dedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto está... No se puede homologar, ¿eh? Ya. La verdad que esto lo tenemos tipo show. Que la gente nos los copie. Aquí Rizoma y Brembo, todo. Aquí nos habéis cortado, ¿eh? Es que aquí han colaborado con nosotros las marcas potentes. Claro. Les dijimos, oye, que vamos a hacer una moto para ya más fatal y ya, pues sí, sí, contad con nosotros y tal. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Pues eso es. Pues nada, Hugo. Muy guay. Pues gracias por tu opinión. Y más que nada para que veas cómo están haciendo las... Es que no voy a hacer una por ahora. Sí. Para que veas cómo están haciendo las motos nuevas ahora, ¿no? Así, pues ya con este estilo. Además, he investigado un poquito antes de que llegaras. Parece que van a sacar una 1.200. Ah, ¿sí? Los de Brixton. Madre mía. Dos cilindros, así que... ¿Dos cilindros? Sí, sí, sí. Ostras, ¿qué motor le van a meter entonces? Bueno, no lo sé. He investigado un poquito y... Ya, ya, ya. Muy bien, bien. Mira estas que ruedas, ¿eh? Esto me encanta a mí. Buah. Lo que pasa es que lo veo igual un poco... Toc, 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 toc en la carretera. Luego, la Brixton. Sí. No sé si te has fijado, pero trae neumáticos Pirelli de este estilo. Ah, ¿sí? No sé si no son los mismos, ¿eh? Pues MT-60 RS son estos. Sí, pues... Sí, yo creo que son estos, ¿eh? Joder, pues son buenos. Son buenos. Son buenos y carillos. O sea que por eso te digo que no... No han escatimado en algunas cosas. Fíjate, fíjate. Estoy pensando. XSR 700. Mola mucho. La Teneré. Han sacado con llantas de radios. Pero es que estas son toda aleación. Ya, es que esto es muy barato. Esto es todo fundición, ¿eh? Y luego, ojo, ¿eh? Va, barato no sé, pero... Barato. Sí. Es fácil de fabricar. Eso es. Pero luego, compras una XSR 700. 7.000 euros de moto. Quieres ponerle llantas de radios y es que cuestan 3.000 euros. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Las llantas de cineo... Es que es un mineral. Esto es fundición. Ya se ve aquí, ¿lo ves? Mira, la unión y... Esto es fácil de hacerlo. En la fundición, pum, lo hacen, le quitan las rebabas y... Y ya está. Unas llantas de radio tienen su trabajito. Sí. Hay que poner todos los radios, las cabecillas, hay que centrarlas, hay que... Sí. Ya... Ahí tenemos la R75 artística y mi padre, pues, con llantas de radios. Sí. Si la gente busca eso. Claro. Es un tubo clásico muy bueno. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Bueno, bueno. Eso es. Aquí otra también. Así que... Aquí las motos que veis son a gusto del cliente. Es lo que se quiere gastar el cliente y lo que quiere cambiar y no quiere cambiar. Porque, como sabéis, tú en una BMW R100S, si quieres, te puedes gastar 20.000 euros en customizar, ¿no? Sí, claro. En buenas suspensiones, no sé qué, empiezas a meter rizoma, empiezas a meter aquí de todo. Entonces, el límite lo pone el cliente. Si te vuelves loco, te gastas con lo que quieras. Eso es, eso es. Muy bien. Hola, Hugo, gracias. Voy a coger la motito y me voy. Dale, perfecto. Venga, agur, agur. Agur.